Los profesionales de urgencia del Hospital de Alta Resolución de la Janda denuncian los cambios en las condiciones laborales de sus contratos, una situación que ha provocado que muchos de los profesionales se planteen seriamente si pueden seguir o no trabajando por la incompatibilidad de horarios. Juan Menjumedad, del Sindicato Médico de Cádiz, aclaraba esta problemática. En algunos casos es que hace inviable su conciliación de vida familiar y laboral y sus condiciones no son las que ellos, por las que habían dejado sus anteriores trabajos. Entonces, algunos se plantean simplemente renunciar porque no es compatible eso con venir desde otra provincia y su horario pues ya no saben ahora mismo cuál sería exactamente su horario que tendrían que hacer, se lo han cambiado, o sea que tenían una planilla y una disposición que ahora mismo pues podría ser otra. Uno de los problemas que preocupa a los vecinos es la atención que se ofrecerá a los pacientes en caso de que muchos de estos médicos decidan marcharse. Menjumeda asegura que en caso de ocurrir esto no debería afectar en la atención a los pacientes. La atención al paciente seguiría siendo correcta porque eso no debe influir el contrato que tengan pero de luego costaría mucho más trabajo cubrir los turnos. Incluso algunos turnos pueden, a lo mejor, es muy difícil que esté cubierto correctamente porque si los médicos pues ahora renuncian a esos contratos porque no pueden cumplirlo para compatibilizar con su vida, pues claro, sería más dificultoso llevar esos turnos de urgencia pero el paciente lógicamente no tiene por quererse afectado. Unos cambios que terminaban con los proyectos de muchos profesionales que comenzaban con ilusión una nueva etapa y que han visto cómo han variado las condiciones sin poder negociarlas. Desde el Sindicato Médico de Cádiz esperan que puedan solucionar la situación para que no se vean afectados profesionales y pacientes. Gracias. Gracias. Gracias.